Música Al chapo y su chavalón Como si fuera cuento aquel centenar de hombres Con sus matices y uniformes varios días no hubiera esperado Y por el gobierno pone van los militares que se nos van a agarrar Aunque la guerra no acabe Música Como de repente viene para aquí lo mirado Y es que me ha aterrorizado Y aquí yo no se llama, verá Pero de tal manera no lo comportan compañeras Donde va el compañero La guerra comenzó Música Música Llegué el enfrentamiento, pasaron como dos horas Las lagas formaban olas que soldados derribaban Más que de la lucha nunca podrán aprenderlo Del infierno se fugó Y fue difícil detenerlo Música Lo buscan los gabachos que hasta ofrece recompensa Pa' que caiga su cabeza Pero no tiene que ser en frente Música Y fue difícil detenerse de respeto y valiente Por si erré por la ciudad Música No cuida toda su gente Música Vieron la retirada con ropa la cerraria Y dijo con su padrilla Volvaron caravanas, verá En el enfrentamiento solo los cuerpos quedaron En los sueldos sangrentados La guerra la perdía, verá El último que supe del menor Y su destaco que apuntaba Música De la 4 Música ¡Gracias! unes Mariana Mariana Mariana